De verdad que si no sabéis de dónde viene la fase de detrás tenéis que dejar ahora mismo este vídeo o sea, pero ya, salid y luego volvéis y buscarlo en Youtube porque no podéis vivir sin saberlo Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy la Arena de Corazones y bienvenidos un día más a mi reina y a mi canal y os traigo un tema interesantísimo que trata sobre la... cirugía estética Ante todo vamos a aclarar conceptos porque la cirugía estética no es lo mismo que la cirugía plástica La cirugía plástica es la especialidad médica que se encarga de la reconstrucción o la mejora de diferentes órganos corporales básicamente órganos externos que puedan haberse visto dañados para mejorar o bien su aspecto o bien su función o para mejorar en definitiva la vida de la gente Luego dentro de la cirugía plástica se encuentra la cirugía estética que es esta cirugía pero tan solo enfocada a mejorar la apariencia de estos órganos ya no se trata de reconstruirlos o bien de arreglarlos porque causen incomodidades a la persona o que lleven problemas de salud sino que se trata tan solo de mejorar su apariencia para que tengamos una cara bonita ¿Qué dice la Iglesia de la belleza? La belleza en general es la belleza del cuerpo pues la belleza es muy buena la belleza siempre ha estado en el punto de mira de los hombres porque si os fijáis siempre en todas las culturas ha tenido un canon de belleza hemos considerado a unas determinadas personas guapas a otras feas y realmente siempre se considera que el canon es una cosa muy cultural y yo no estoy de acuerdo es cierto que la belleza es muy subjetiva porque es verdad que a cada uno nos parecen guapos unos tipos de personas y no otros y a veces cuanto más conoces a una persona pues más bella te parece pero también tiene una cara objetiva porque a todos nos atrae lo que es la tipicidad que todos tengamos dos ojos, una nariz y no al revés y este tipo de cosas o por ejemplo la salud si vemos a una persona con un aspecto saludable un pelo fuerte, un cutis moreno en el que yo no tengo una persona delgada pero no excesivamente delgada una mujer con curvas o un hombre con mucha musculatura pues como norma general le atraerán a todo el mundo porque es lo que indica salud y como estamos programados para reproducirnos pues nos indica que con esa persona nuestros bebés tendrían mejores probabilidades toda la escultura siempre se ha prestado mucha atención a lo que es la belleza y a este canon de belleza y se le ha rendido culto y homenaje a la belleza al final que es el arte sobre todo el arte grecorromano el arte barroco también el arte renacentista se centraba muchísimo en lo que es la belleza del cuerpo humano lo bello que es lo bien que estamos conformados lo bien que nos ha hecho Dios la belleza de la musculatura de las curvas de las carnes que guapos somos y esto es una cosa muy buena porque al final Dios es el creador de todo y de todo lo bueno y al final Dios también ha creado la belleza y nos ha creado bellos y nos ha creado con la capacidad de expresar y apreciar la belleza y al final de ahí viene el arte de nuestra capacidad también de apreciar de inspirar y de crear belleza y puede ser una forma incluso de llegar a Dios así que sí, la belleza mola mazo además en el Yucat una especie de catecismo de la Iglesia Católica resumido que ya os hablé de ello en otro vídeo y os lo dejo por arriba y por abajo se habla de que la belleza y la verdad van muy unidas y son dos caras de la misma moneda porque ambas vienen de Dios y por lo tanto a través de la belleza podemos hallar la verdad y también en la verdad hallamos la belleza por lo tanto concluimos que la belleza en general es una cosa muy buena y en el cuerpo humano más porque al final estamos creados imagen y semejanza de Dios por eso es muy bueno cuidarse a uno mismo sentirse guapo, verse guapo y porque además aparte de que nos merecemos un montón de respeto a nosotros mismos y a Dios como nuestro creador porque a Dios no le gustará ver que estamos machacando sus obras o despreciando sus obras por lo tanto tampoco le gustará ver que estamos tratando mal a nuestro propio cuerpo sabemos además que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que realmente jolín, somos muy importantes y Dios en realidad vive en nosotros y al final Dios nos creó con cuerpo y alma y es cierto que muchas veces en las religiones también en el catolicismo tendemos a centrarnos tan solo en la parte espiritual y olvidamos mucho la parte corporal y pensamos que tan solo hay que preguntar a curas pues temas morales o temas que tengan que ver tan solo con la parte espiritual y no cuando nos estemos planteando hacer algo con nuestro propio cuerpo como puede ser el tema del sexo o como puede ser el tema de las cirugías estéticas o de arriesgar nuestra vida haciendo deportes de riesgo porque al final nuestro cuerpo además de ser el recipiente en el que está nuestra alma y que nos permite vivir en este mundo es que es condición indispensable para ser ser humano porque al final también en el cielo vamos a tener un cuerpo y vamos a tener un cuerpo glorioso porque Dios desde el principio nos concibió con cuerpo y alma así que fijaos lo importante que es el cuerpo y lo importante es que lo cuidemos pues Monseñor Helio Esgrecha menciona en su manual de bioética lo siguiente el cuerpo es el sustrato del alma y de la propia vida por lo tanto mientras el cuerpo siga bien podremos seguir vivos esto implica que no podemos disponer de nuestro cuerpo como nos dé la gana no tenemos una plena disponibilidad porque tenemos que cuidar este tesoro este tesoro que es el cuerpo y este tesoro que es la vida porque al final va en un mismo pack y por lo tanto el límite a la hora de asumir riesgos con el propio cuerpo sería el fin mayor el fin mayor absoluto o bien el fin mayor relativo que pueda tener algo para la propia persona por ejemplo todos nos movemos en coche todos los días y es un altísimo riesgo ya vemos cuantas personas mueren en accidentes de tráfico en nuestro país todos los años pero sin embargo no podemos dejar de ir en coche porque dejaríamos de vivir hoy en día tienes que desplazarte para hacer lo que sea y bueno también corres un riesgo cuando sales a la calle o cuando te asomas a la ventana porque te puede caer una teja en la cabeza por lo tanto estos son riesgos relativos que tenemos que asumir para poder vivir plenamente y disfrutar de la vida y algunas operaciones también lo son por lo tanto según un artículo de catholic.net que os dejo como siempre por abajo también estarían justificadas las intervenciones incluso estéticas que solo sirvieran para mejorar la apariencia siempre que fueran a comportar un fin mayor por ejemplo una persona haya nacido o debido a un accidente tenga una malformación bastante grande que se yo le haga estar muy acomplejada y le impide relacionarse de forma normal con los demás porque es cierto que cuando vemos algo muy extraño en la cara de una persona pues nos extraña nos podemos llegar a sentir incómodos y no es algo por así decirlo atractivo porque en sí mismo no denota buena salud entonces es cierto que una persona diga quiero sentirme normal quiero que la gente me mire normal y poder tener una vida social pues normal así que me voy a someter a esta operación porque va a mejorar consistentemente mi calidad de vida sin embargo hay que tomar en cuenta muchos factores como lo que es el propio riesgo de la operación hay operaciones que realmente no van a comportar un beneficio tan grande como para asumir todo el riesgo que supone meterse en un cliofano asumir el riesgo del anestesiano y de que realmente puede que no te despiertes porque es cierto que hoy en día se realizan un montón de intervenciones quirúrgicas y muchas incluso menores que no le han quitado las anginas o le han quitado algo pero es que realmente tienes probabilidades de morir en una camilla o de que algo incluso salga mal o de que algo se tuerza y termines incluso pero de lo contraste en el quirófano además es necesario estar emocionalmente estable y ser muy consciente de las consecuencias que va a tener la operación de que si tú por ejemplo te estás operando una nariz porque siempre has tenido una nariz que nunca te ha gustado nada y has dicho mira me lo puedo permitir me apetece quiero verme todavía más guapa me voy a operar de la nariz pero hay que tener en cuenta que esto no nos va a cambiar la vida y hay que ser muy conscientes de que es lo que vamos si yo voy a operarme la nariz no puedo esperar que al salir todos los chicos se arrojen a mis pies que me llevan flores del cielo que en el trabajo me meten el sueldo y que por navidad me regalen un perro porque lo único que estoy haciendo es operarme la nariz la única consecuencia que esto va a tener en mi vida es que no sé cuando me miro al espejo pensaré que bien me quedó la nariz o cuando me saquen fotos de perfil diré se nota mi operación de nariz o no lo sé puede que a algunas personas les parezcamos más atractivas con la nariz así o a otras que pensaban pues le quedaba mejor la nariz antes pero bueno o sea no va a cambiar tu vida no va a ser un cambio trascendental porque muchas veces es cierto que hay personas sobre todo en el mundo de hoy porque se nota que nos falta Dios que acuden a la cirugía estética buscando soluciones a su vida y no la van a encontrar la única solución va a ser estética ¿no? es como si dices voy a comprarme este vestido me va a solucionar la vida me va a subir la autoestima no es un vestido pues la nariz es lo mismo además si se trata de una persona que tiene muchos problemas de autoestima es muy importante darse cuenta de que la solución no está en la cirugía estética y que no va a encontrar un descanso en su alma y una solución a su problema por operarse desde nada aunque se cambie completamente porque los problemas de autoestima vienen de muy adentro hay muchísimas personas que tienen autoestima y que son objetivamente guapísimas ¿vale? y que no tienen ninguna razón real por así decirlo para sentirse feas o para sentirse poco atractivas y sin embargo tienen problemas de autoestima porque es una cosa que va por dentro y que va en el interior así que si una persona tiene problemas de autoestima primero deberá solucionarlos y luego acudir a la cirugía si es lo que realmente quiere pero no esperando solucionar estos problemas así que en conclusión lo que la iglesia católica permite es someterse a riesgo siempre que por así decirlo merezcan la pena y estén dentro de un marco razonable y que mira si te disgusta tu nariz no es un pecado desde luego operártela yo no soy una especial fan de la cirugía estética porque me parece sobre todo innecesario y es cierto que hacemos muchas cosas en nuestra vida y muchas cosas innecesarias por mejorar nuestra apariencia o por potenciar las cosas buenas o bonitas que tenemos como vestir de una determinada manera maquillarnos peinarnos con un determinado estilo etcétera pero sin embargo todo esto al final no son cosas que nos cambian ni son cosas que suponen un riesgo sino que tan solo son cosas que realzan que realzan los labios que tienes que realzan el tipo que tienes o que realzan lo bonito en realidad que es el color de tu pelo y si que es cierto que a mi con estas cosas como maquillarse vestirse de una determinada manera teñirse el pelo etcétera también me parece que existen límites porque creo que se puede llegar a un punto en el que realmente te estés disfrazando de otra persona y realmente estés dando una imagen que no es porque no sé si habréis visto los típicos tutoriales de maquillaje en el que realmente una persona se cambia literalmente la estructura de la cara y tú la ves al principio del vídeo y al final y no parece para nada la misma persona porque eso en cierto sentido me parece engañar te estás presentando de una manera y con un look y con una estética que no es la tuya y al final no es como si dices me pongo tacones para parecer más alta porque no sé nadie se enamora normalmente de la estatura de una persona pero en cambio la cara es lo más visual es lo que tenemos es lo que refleja las emociones muchas veces refleja el tipo de vida que llevamos porque por la cara se pueden contar muchísimas cosas muchísimas más que por otras partes del cuerpo y al final es en lo que nos fijamos en las personas y en lo que pensamos cuando pensamos acerca de una persona pero bueno la principal diferencia radica en que la cirugía estética supone un riesgo y sobre todo un cambio irreversible no ya es que estés potenciando algo bonito que tú ya tienes sino que lo estás cambiando estás cambiando algo que no te gusta y lo estás cambiando para siempre me parece que no hay ninguna razón por así decirlo real para someterte a una cirugía estética fuera de lo que es realmente tener una anomalía o una deformidad muy grande me parece que si tienes un aspecto normal o un aspecto típico normativo llámalo como quiera no hay motivo real para someterte a una cirugía estética y me parece mucho más importante que la gente supere por así decirlo su propio complejo salga de su zona de confort y aprenda a vivir con eso que no le gusta de sí misma y que al final nunca hagamos depender nuestra felicidad de nuestro aspecto externo o de cosas meramente materiales porque al final no la vamos a encontrar y hay mucha gente que dice es que a mí me pasaba tal problema o tenía la nariz de una determinada forma o tenía la cara super cuadrada y eso me hacía sentirme infeliz y hacía que me sintiera completamente miserable entonces me operé y todo fue bien no me parece verdad quiero decir me parece que tenemos que aprender a querernos tal y como somos y suena muy cliché pero es que es verdad y quiero decir no puede ser que nuestra felicidad dependa del aspecto que tengamos o de cómo sea nuestra forma de la cara o nuestra nariz no puede ser que nuestra felicidad dependa de que nos veamos guapas o no por lo tanto sí que me parece licito el supuesto de que una persona diga mira yo me quiero tal y como soy pero es verdad que este pequeño defecto no me gusta entonces si lo puedo cambiar sin poner en riesgo mi vida y sin que tenga grandes riesgos para la salud pues lo voy a hacer yo os cuento mi ejemplo yo estando en contra me podría considerar en contra en general de la cirugía estética no me gustan nada los parpados caídos que se les ponen a veces a los señores mayores entonces yo siempre pienso que de mayor si se me cae el parpado pues me lo voy a cortar o sea hay una operación que básicamente recortan el parpado te lo suben así para que te despeje la mirada y además es una operación muy sencilla porque en esta zona casi no quedan puntos entonces casi no queda cicatriz ni nada y claro yo pienso ¿es esto cambiar una cosa mía? porque me parece diferente cambiar lo que sería características nuestras que tenemos desde que nacemos que vienen con nosotros características esenciales como es la forma de nuestro nariz o los labios que tenemos me parece distinto a modificar o querer frenar o querer quitar directamente signos de la edad porque es cierto que también hay que valorar lo que es envejecer y que no podemos pretender toda la vida 21 años y que nos tenemos que valorar tal y como somos en cada etapa de la vida pero es cierto que dices coño si me puedo ver más guapa ¿por qué me voy a decir que no? pero siempre que nuestra felicidad no dependa de ello que yo diga mira me quiero hacer esto y cuando lo haga me miraré al espejo y diré Inma bombón pero si no me lo hago voy a seguir siendo igualmente feliz y después de hacérmelo seguiré siendo igual de feliz y no gustaré más ni gustaré menos porque a las personas a las personas a las que les gustas de verdad les gustas por tu personalidad y les da igual como se vea tu nariz de perfil o como de grande tengas el culo en definitiva creo que es lícito y es moral someterse a una cirugía estética siempre que no se suman muchos riesgos etcétera y siempre que seamos conscientes de lo que va a pasar y lo hagamos por las razones adecuadas ¿no? lo que pasa es que creo que hoy en día casi nadie lo hace de esta manera y casi todo el mundo lo hace por una fijación ¿no? por conseguir un determinado estándar de belleza o por intentar entrar dentro de los cánones sociales o simplemente no sé por gustar más a los chicos por gustar más a las chicas o simplemente por sentirse aceptados o por llenar un vacío interior que no saben llenar con otra cosa así que es todo por ahí chicos espero que os haya gustado desde para arriba desde para abajo comentadme por abajo todo lo que opináis acerca de la cirugía estética y por favor dejadme sugerencias de temas que ya no se me ocurre que vamos a hacer muchísimas gracias por estar aquí dale a la tolón tolón la campana suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo